Tercer dardo, hoy inician las fiestas de la cosecha, que en el blanco voy a tener porque en los diferentes pisos del palacio municipal hay unas figuras muy lindas y los felicito la verdad, muy buena iniciativa. Hoy en el Hernán Ramírez Villegas se presenta a Bles, es un artista de talla sin lugar a dudas, con problemas sociales, con problemas de mensajes a la juventud, inclusive dicen con problemas de consumo, pero digamos es Bles la figura nacional y es el mostrar en este concierto al lado de artistas grandes como creo que es el grupo Nietzsche, entre otros. Yo le voy a pedir un favor a los peregrinos, a los padres de familia que van a llevar menores, uno, no los dejen solos, dos, los menores que vayan a ir o los adultos que vayan a ir, los jóvenes, no vayan ni con armas, ni que se vuelva a hacer un verdadero consumo de licor, ni que termine un verdadero consumo de vicio. Es muy buena y muy sana la intención del alcalde y me le quito el sombrero a Mauricio Salazar Peláez, que se gastó nueve mil millones de pones de fiestas, me le quito el sombrero, espectacular. El otro se gastó como seis mil quinientos, no importa, todos gastan para beneficio de la ciudad, porque esta es una ciudad linda, cosmopolita, espectacular, gastas en la plata que quieran. Pero solo les voy a pedir un favor y que mañana o a la madrugada todos estemos aplaudiendo el comportamiento de los peregrinos y el comportamiento del artista, que ese artista no vaya a inducir o a llevar a que nuestros jóvenes consuman. Solo quiero pedir eso y no estoy hablando de nada negativo, estoy disfrutando y quiero disfrutar de este concierto, pero que no me llamen a la madrugada y decirme James, un herido, James, consumo de marihuana veinteado, James, consumo de alucinado en los menores de edad, James, hubo riña, James, la logística no dio, James, James y James y después el malo del paseo se hallo. Muy bueno, muy bueno, que traigan a Galea, a Víctor Manuel y ya lo he dicho toda la semana y me parece espectacular y sos un genio alcalde, sos un fenómeno, sos lo máximo, lo felicito, espectacular las fiestas, o sea lo que está montado, pero espero y aspiro que la logística no se vaya a equivocar. Solamente eso, porque el tipo, el bless, es una figura, pero en términos parroquianos es un gameno. No quiero mensajes negativos para nuestros jóvenes, nuestros niños, nuestros menores de edad, que lo quieren ir a ver y que podrán ir a ver. Espero no ver botellas de licor, amaneceré y veremos. ¡Gracias!